Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno, confirmó los nombramientos de Jorge Vega, Ángel Santiago Hernández y Juan Pablo Escobar como parte del equipo jurídico y de gobernabilidad que, a partir de este lunes, se unen a las labores de la incipiente Administración Gubernamental Estatal de San Luis Potosí. El secretario general de Gobierno precisó que estos tres funcionarios dirigirán las siguientes subsecretarías. Juan Pablo Escobar será el subsecretario de Enlace Interinstitucional, Ángel Gonzalo Santiago, será el encargado de la Subsecretaría Jurídica y de Derechos Humanos, mientras que Jorge Vega estará al frente de la Subsecretaría de Gobernación. Los tres perfiles son hombres que quieren profundamente a San Luis Potosí, a los potosinos, es gente muy preparada, con un alto espíritu de servicio y que abremos este equipo, ellos tres y su servidor, de hacer de frente, insisto, a todas las tareas que tienen que ver con la política interna de este estado de San Luis Potosí. Torres Sánchez mencionó que si bien hoy se da el nombramiento oficial de estos subsecretarios, desde hace días los tres funcionarios se encontraban ya laborando, a través de las reuniones que se estuvieron con una serie de manifestantes que protestaron durante la semana pasada. El objetivo es que nosotros podemos transitar, que este gobierno pueda transitar en todas sus tareas, en todas decisiones y que el gobernador tenga la facilidad para llegar a hacer lo que prometió con los potosinos, a gobernar, a generar obras y acciones y que no se distraiga con todas estas tareas que el día de hoy nosotros asumimos de manera muy responsable. Para CN13 con imágenes de Luis Sustaita, Azdrúbal Vélez.